El tiempo de beber, un día se va a partir de... Quizás mostrándote una flor, o hacer que pierdas el timón Ponerte un hombre en la pared, o amarte cada atardecer Puedo perderme en el arco y dibujar un corazón Dijir que existe alguien más que ahora ocupa tu lugar Ya vivimos siempre esperando una señal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!